Vamos a ver, chécale por ahí papá, pero me parece que era Tuxi Guarachas, algo así No me acuerdo quién me pidió, pero a ver si es esa la mulata, ok, chécale ¿Querías eso o algo más? Como dice Picha Foris, aquí va Viene la del tumbao de Cotito Cortés Niña de gran hermosura Y en cuanto suene el tambor, le quebraré la cintura Y vamos a ver, la mulata Vamos a ver, la mulata La mulata se me fue, me dejó sin sus encantos Ahora se la quise tanto ¿Qué te pasó, Marinette? Con cinco hijos la dejé Y con cuarenta y cinco pesos A los dos años regreso Miren, ya no la encontré Siempre diré, la mulata Siempre diré, la mulata Y esa mujer, una ingrata Porque se fue Con mi plata Porque se fue Con mi plata Por ahí dice su mamá Que yo soy un hombre malo Y que me va a meter unos palos Si es que me llega a encontrar Pa' que siga la querella Yo le digo a la mamá Que si me encuentro con ella Puñera Se va a llevar Y siempre diré La mulata Siempre diré La mulata Mulata Yo no soy malo Soy un muchacho decente No se soluciona pa' los Los problemas de mi gente No se soluciona pa' los Los problemas de mi gente Hoy quiero que me perdones Mulata bien me parece A tratar como animales Me enseñaron los burgueses A tratar como animales Me enseñaron los burgueses De nada eso Te amo Yo sé Pero bueno Que crees que agarro parejo No no es cierto Saludos Para mi carolote Tú síguaracho Ahí está Unidos a nuestros hijos Buscamos liberación Ay siempre diré Mi mulata Siempre diré Mi mulata Ay vente conmigo Como mulata Ay vente conmigo Como mulata Se fue Se fue la grabación Esta mañana Para mi carrer Que me pidió Ahora voy a poner No me acuerdo Quién chingón Me pidió A ver si me acuerdo A ver por aquí